hola soy Teresa bienvenidos a mi canal una vez más espero que también pronto sea vuestro canal y os había prometido un trabajito para hacer una atracción de amor entonces vamos a ir a ello nos haría falta una vela rosa que ya tenemos una flor o una rosa roja y otra blanca y una manzana de acuerdo y lazo rojo entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a ver una manzana una rosa roja y una rosa blanca que son los elementos dominados por venus ya lo sabéis la rosa blanca también está dominada por la luna que representa las emociones entonces hay que coger un lazo rojo que simboliza la vida la sangre la pasión comprar es un trozo de lazo rojo vale yo encendí la vela para que el vídeo fuera más más corto que porque si no y tenemos que cortar la manzana a la mitad vale yo la corto así voy a cortarla aquí porque si no ya está cortada a la mitad la manzana vale y ya sabéis y se pone la manzana en cada uno de los jarrones en este caso de cada rosa vale con agua vale con agua los jarrones por supuesto y así en más o menos en medio las dos manzanitas de acuerdo vamos a ver miras la llama de la vela y dirige mentalmente la luz de la vela hacia alguien que a quien ames tú hacia alguien que tengas especial y si no tienes a nadie pues para alguien que aparezca pronto y dices que el amor que deseo encontrarse que haga realidad ya estás con un lazo las dos mitades yo como es para una persona he puesto el nombre de la persona dentro de acuerdo pero porque es para una persona pero esto no hace falta que lo hagáis y coloco el lazo rojo que se me acaba de escurrir hasta aquí vale coloco el lazo rojo vale y lo ato a la manzana a ver si puedo atarlo porque estas cosas ya sabéis que se escurren para que atarlo bien para que esté atado las dos mitades se vuelvan a unir digamos las dos mitades de la manzana a ver si lo consigo vaya atado atada está maumi bien atadita veis ya está atada con su lazo rojo y atado de acuerdo y ahora hay que juntar hay que juntar las dos rosas juntas para representar también lo mismo Se ponen las dos flores Las dos rosas juntas La manzana aquí Y las dos rosas juntas, ¿veis? Las dos rosas juntas y la manzana ya También junta Y hay que apagar la vela Apague la vela, ¿vale? Y ahora la manzana Hay que enterrarla en tierra ¿Vale? Esta manzana tenéis que enterrarla en tierra Puede ser en un jardín, en un parque, en un prado En un bosque, donde queráis ¿Vale? Y cuando las dos rosas Se marchiten Hay que enterrarlas también juntas No hace falta que sea en el mismo sitio de la manzana Por supuesto, no tiene nada que ver la manzana Ahora, mañana O cuando podáis La enterráis en un sitio donde, bueno, no tengáis tierra Nada más Y hasta aquí sería para encontrar Digamos, un amor pronto O atraer a esa persona amada Bueno, si os ha gustado Mi canal Espero, o sea Esta pequeña atracción amorosa Espero que le deis a un me gusta Que os suscribáis con la campanilla A mi canal Para que tengáis notificaciones Y bueno Si queréis consultas privadas Bueno, aquí lo tenéis Hago consultas privadas Por medio Por medio Whatsapp Siempre ¿Vale? Al 603 80 75 28 Repito 603 80 75 28 También doy cursos de tarot Pero de eso ya hablaremos más adelante ¿De acuerdo? Esto es para consultas privadas Pues muchas gracias por vuestro tiempo Y ya me contaréis Cómo vais Dentro de... Porque esto se supone que va rápido Y tiene todos los elementos Para que esto vaya bien Yo esto se lo he hecho para una amiga Y mañana voy a enterrarla Porque ahora mismo No... Bueno, enterrar a manzana Bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo Un saludo Hasta otro